Y cuando hablan enemigos, por cierto, no estoy hablando de la fusulpa con Miraflores, ellos están derrotados. Así lo aseguró el presidente encargado Juan Guaidó durante el encuentro con los estudiantes de hoy, celebrado en la Universidad Central de Venezuela, que sufrió el apagón general de la ciudad de Caracas. En él, denunció los maltratos que sufren los militares presos de Cotiza e hizo un llamado a recuperar la democracia. Y también sé de la persecución, los atropellos, las torturas que están sufriendo, por ejemplo, los guardias nacionales que manifestaron su descontento en Cotiza. Lo sé, lo hemos denunciado. Sé también lo que están haciendo los generales y coroneles que han degradado en este momento. Lo sé, claro que siento un descontento en esas Fuerzas Armadas. Ya la democracia no se ve tan eterna, ¿cierto? Algunas veces dijeron, bueno, ¿y con qué se come eso? Bueno, ya sabemos que sin eso no se come. También anunció que fue inaugurado el primer centro de acopio en la ciudad de Cúcuta y exhortó a los ciudadanos a movilizarse este fin de semana para organizar el voluntariado con el fin de ayudar al ingreso del corredor humanitario. No es mi gama. No. No es mi mona. Es necesidad. A la que lamentablemente ustedes y su pequeño régimen han empujado al pueblo de Venezuela. El presidente encargado Juan Guaidó le recordó a la Fuerza Armada Nacional no cometer crimen de lesa humanidad al no permitir que ingrese la ayuda humanitaria al país. Para la agencia de noticias Beneprés, Frank Tomás.